Ayer di una charla, Pes. ¿Y qué tips le darías tú en base a este aprendizaje a la gente de hablar en público? Habla un tema que domines bien, de acuerdo. Que lo sepas, que puedas explicarlo sin dispositivas. Cualquier persona todo el tiempo tiene que tener, o sea, tiene que saber articular sus ideas para transmitir cualquier mensaje, ya sea si eres emprendedor, si trabajas en una empresa, o sea, si no sabes transmitir la información, ¡estás fregado! Mis mejores aprendizajes o mis momentos más felices en la vida han venido después de enfrentar miedos. Le tenía miedo a invertir, le tenía miedo a ver en público, entonces todo ha sido como que enfrenta tu miedo, hazlo, y de ahí la gozas, ¿no? Porque es como que ya, ya vencí esto, ya. Ahora estoy cómodo en un lugar incómodo. Entonces como que te sientes chévere, en verdad, es bacán ese sentimiento, ¿no? Y es parte del crecimiento personal también. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de libertad. Cuando la gente tiene miedo así, me vuelvo más ambicioso. Si sabes emprender, sabes invertir. Yo creo que las ideas de negocio están sobrevaloradas. La ley del más vivo sobrevive, debe morir. Haz eso que disfrutas, que haces bien y que genere mayor valor al mundo. Bienvenidos, Emprendebrothers and Sisters, a este programa hermoso, hermoso. Lindo. Lindo. Donde hablamos entre brothers and sisters. Hablamos como si fuéramos, como si nos conociéramos de toda la vida. Por eso es chévere el podcast, por eso estás en tu radio ahorita manejando tu chamba y te vacilas. Porque hablamos de negocios, de productividad, de las cosas que nadie quiere hablar. Sacamos la ultimita, P. Eso. Desarrollo personal, inversiones, productividad, hábitos, todo. Estamos en el episodio, en el penúltimo episodio, número 59. Ya se viene el final de esta temporada hermosa que nos ha acompañado con entrevistas, con aprendizajes. Y estoy con mi hermano del alma, Julio Velarde Flaco de Ancón. Perdón, Julito. Hermano. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, Ancón todos conocen. Sí, sí, sí. Ancón es bien obvio, ¿no? Una playita ahí al norte, norte limeño. Buena chapa, ya. Buena chapa. Julio, también. ¿Qué tal, Vibro? Bien, bien, bien. Bien. Muy bien. Avísale, estoy con nuevo gadget. Este, sí, no me sorprende, ¿no? He visto tu gadget ahí, pero este es el inspector gadget, hermano. Te compras cosas, pero hasta por la fura. Sí, hermano, soy bien doco, güey. Sí, sí, sí. Creo que así como mafe compra ropa, yo compro gadgets. Por eso hay que regularnos en nuestras finanzas personales. O sea. Es vacilón para mí. Si es que les gusta y les da los números para comprarlo, todo bien. Claro. Total de que lo hagan de manera responsable, ¿no? Sí. Sí, cómprate lo que quieras. Buenazo, bloder. Si te hace feliz, cómpralo. Es que este gadget está buenazo. Siempre y cuando lo tenés, ¿no? No gastes más de lo que tienes, ¿no? No, no, no. No pagos todos los lunes mi tarjeta. Ay, disfruta la vida, bloder. Tiene para grabar producto. Tiene para grabarte a ti mismo. O sea, se mueve así, ¿man? ¿Ya? Claro, claro. Tengo igualito el del iPad. Pero este negocio lo ha roto, hermano. Este, solamente vende gadgets. Y ¿sabes lo interesante? Que como celular, como el… todo para Apple. Ya. Ya. Entonces, como Apple siempre saca nuevas versiones de cosas, estos patas venden como cancha porque sacan este gadget de acá, no sé, para el case. Este case también es de la misma empresa. Sí. Este, lo venden para iPad, para iPhone 15 ahora. Entonces, un poquito más distinto con esta vaina acá, sin el botón. Buenazo. Hermano, tú me cuentas todas esas cosas y yo tengo cero interés absoluto sobre cada cosa que me estás diciendo ahorita. ¿Qué viste, bro? ¿Qué diferentes somos? ¿Qué viste? Es como que me estás hablando chino y te digo, qué bien por ti, hermano. Pero, puta, nunca en la vida me voy a comprar esa vaina, ¿me entiendes? Mira, me bañas como que no… Nada. Nada, brother, nada. Nada, no lo necesito, no lo quiero, no lo… nada. Pero me gusta la emoción con lo que le cuentas porque se nota que es algo que te vacila. Sí, me emociona porque para mí es práctico. Claro, para las notas, ¿no? Para las notas. Pero, por ejemplo, tienes eso, pero tienes tu iPad también. Sí, sí. Entonces, ¿para qué necesitas esto si ya tienes el esto de tu iPad? Pucha, es que a veces… Porque a veces te van a usar el iPhone. A veces tengo el iPad, o sea, me grabo con el iPhone y tengo el iPad ahí con las cosas que he apuntado. Ah, le metes doble. Entonces le meto dobleteo para tener un apoyo, este… Man, ya. Son ceras, ¿sabes? Sí, de verdad no lo necesito, pero lo necesito. No, pero si te funciona, claro, claro. Bien, bien, bien. Buenazo, hermano, buenazo. Las aplicaciones también son igual, ¿ah? Sí, me imagino, pero ¿no llegas un momento que te sobrecargas de apps? Lo que pasa es que no. Yo tengo siempre mis apps, o sea, justo veía cuáles son las apps indispensables de un celular. Ya, ya. Que es como… Es un cerebro que tienes el hemisferio de la izquierda y la derecha. Ya. De la izquierda tienes dos cosas que necesitas. Una aplicación… No necesitas, ¿ah? Pero una aplicación para manejo de tareas, una aplicación para tu calendario, tu agenda. ¿Ok? Esas dos cosas, hemisferio izquierdo. Hemisferio derecho, una aplicación para tus notas. Ok. Ideas locas que se te ocurren. Y una aplicación para leer después. O sea, por ejemplo, si tú tienes un artículo que no puedes leerlo, tienes que tener una aplicación para ponerlo en un lugar organizado y lo puedas leer después. Trabajar después. Y arriba estaba la parte de correo, que es otra aplicación de productividad. O sea, si tu correo no puede ser tan productivo, creo yo. Y lo de abajo era tu weekly review, que es tu revisión semanal. Si tú tienes esos campos ya cubiertos, no interesa si es con aplicación o si con un librito o tu notes de celular o lo que sea, ya estás. En verdad son entonces cinco, ¿no? Seis. Pero que una aplicación puede hacer más de una, ¿no? Notes puede hacer las seis, tranquilamente. Yo uso notes. Tú usas notes. Sí. Pero a mí me gusta, ¿sabes qué? Cada vez que sale una aplicación nueva, soy así, pero las pruebo para ver qué tal, pero para decirle a la comunidad, oye, ¿vale la pena o no vale la pena? Entonces yo le digo, yo ya la probé. Como contenido. Yo ya la probé, no vale la pena. O sí vale la pena. Claro. ¿Mañas? Mañas. Además, porque hay personalidades de productividad. Sí. ¿Te acuerdas que lo hablamos en algún momento? O sea, hay gente que son más estructurados. Hay gente que no son tan estructurados como yo, que me distraigo, tengo TDAH y toda la vaina. Claro, claro. Hay gente que sí quiere tener carpetitas ordenaditas. Sí. Hay gente que quiere diseñar su propio sistema de cero. Entonces para ellos, por ejemplo, es Notion. Bueno. Para los que hacen sus, como que carpetitas es Evernote. Sí. Y para los que no se organizan son aplicaciones de conexión de ideas automáticas, como Obsidian, las que uso yo. Buenazo. Pero no te interesa nada. No, no, no. Me parece muy interesante justo lo que hablas de la personalidad de productividad. Justo ayer de una charla, pues. Ajá. Fue mi segunda conferencia. ¿Segunda de toda la vida? No. O sea, no. He hablado a un público antes, pero tipo, desde que he aceptado dar charlas después de impresión simple o para bastante gente, porque he dado chiquitas, pero como que de 150 personas, así. Este, es la segunda, es la segunda. La primera fue la de Pacífico, que fue hace unas semanas. Y ahora fue para una empresa, este, también que obtuvo un fondo. Me vinieron a hablar y dije, esta vez quiero ver cómo puedo hacer una conferencia o una charla con el mínimo esfuerzo posible. No quiero preparar nada. Nada, no quiero preparar diapositivas. Quiero que mi tiempo no se vea afectado por dar una charla. O sea, el tiempo de dar la charla nomás. El tiempo de ir, darla. Es como Emprende Brothers. Vengo, hablo contigo, me voy. Perfecto. ¿Me entiendes? Tiempo invertido, no voy a prepararme antes. Nada. Porque eso también debería incluirse dentro de la... Correcto. ¿Pero no te preparaste antes? Sí y no. Ok. Sí, por más o menos ver la forma de qué voy a hablar. No porque no apunté nada. O sea, simplemente como que voy a hablar de esto, de esto. Ya, chévere. Apunté unos datitos mínimos. Ya. Me pidieron hablar de mi experiencia de emprendedor e inversionista. Entonces dije, voy a hacerlo como si fuese una línea de tiempo de mi vida. Voy a contar mis encuentros con diferentes emprendimientos e inversiones desde que empecé a trabajar a los 24 años. Meñas. Entonces le conté como un cuento. En verdad. Fue una historia personal, ¿no? Es más, no fluyó bravazo. Me sentí bien cómodo con ese formato. No tenía que estar pasando las diapositivas. No tenía que voltear a ver. Simplemente fluía con la gente. Y por lo que vi, todos estaban súper atentos. No había nadie. No te olvidaste de nada. Claro, porque es algo tuyo. No, porque lo estoy contando en el momento. ¿Me entiendes? Como yo contigo ahorita. Y es como que fluyó con la gente. Y chévere. Me encantó. Quiero que ahora todas las conferencias sean así, sin presentaciones. Sin nada. Simplemente salir a hablar de algo que te conozco, ¿no? O sea, lo único que apunté fue como que ya algunas cosas para guiarme. Tipo, ¿qué aprendizaje me lleve de tantos emprendimientos? O las cosas de bolsa que he aprendido con el tiempo. Más que toda la parte emocional. Más que la parte técnica. Que también es un papel importante. Pero de ahí ya todo fue un cuento. Y chévere, ¿ah? Me voy a decirle. Me voy a decirle. Salud bien baja. Quiero explorar más eso. Quiero empezar a la conferencia sin nada. Quiero ver qué tal fluye ahí. ¿Sabes qué te va a parecer bacán? O sea, yo también... El mundo de las conferencias las exploré del año pasado, ¿ya? Ya. Y ya voy varias, haciendo varias. Y una de las cosas que te va a vacilar es que esa misma conferencia que has dado hoy día la puedes dar muchas veces igualita en distintos contextos. Entonces, por ejemplo, yo he preparado una... Yo sí presento... Me gusta la presentación, pero me gusta hacer las huevaditas. Sí, claro. Y a mí... Por eso traes la personalidad de... Personalidades, sí, distintas. De presentación también. Sí, claro. Tal cual. A mí me gusta presentar porque me guía. Es como una forma. Y me gusta hacer bonitas presentaciones. Bien. Es mi vacilón, diseñar. Chévere. Pero lo bacán que he visto es que, no sé, hace dos años hablé para un equipo de ventas de una marca. Ya, de cómo potenciar tu marca, una marca de seguros. Y hace poco me llamaron para una charla en Mary Kay para consultoras en febrero que venden de catálogo, venta por catálogo de Mary Kay para potenciar a las vendedoras. Cómo vender más. Entonces, estoy revisando, pucha, y voy a preparar la presentación, ¿no? Entonces, estoy revisando y ¡pum! Veo la presentación ahí. Pucha, con todo el contenido, con toda la fuente, ¿me entiendes? Entonces, es como literal, empiezas a hacer como, viéndote como si fueras una empresa tú, documentar tu proceso para hacerlo escalable, ¿me entiendes? Claro. Que es lo que estás haciendo ahorita. Sí, entonces agarras las presentaciones pasadas, simplemente lo cambias una cosita por ahí, actualizas y ya. Pero tú vas a tener eso. De hecho, en Estados Unidos hay un pata que da la misma charla en distintos lados, nada más. Entonces, ya es la misma y la gente lo conoce por esa charla. Dave Ramsey. Dave Ramsey tiene su formato. Es más, no usa presentación. Chequéalo. Esa es, esa es. No usa presentación. Hermano, yo me estoy guiando de Gary Vee. Claro. Sé que sigo a poca gente. Sí, sí, sí. Gary Vee es uno de los que sigo. Y mi causa Ramit. Ramit Sethi. Lo vi en Google Talks. Tampoco usaba, nadie, nadie, nadie de los bravos usa diapositivas, en verdad. Nada, ¿no? O sea, lo hablan así nomás. Sí. Cuentan. O sea, obviamente fácil se prepara, ¿no? Pero ninguno vi como que usando algo de apoyo, ¿no? Sí. Mira, sí, hermano. Esa es, creo, ¿ah? Métele. Sí. Métele. Es mi estilo, creo. Sí, parecido fue lo mío con lo del TED Talk que hice. Fue la misma semana contigo. Verdad, verdad. Pero yo hice como de tres diapositivas también. Una chiquita nomás. Chiquita nomás. Con frasecitas puntuales. Sí. Este. Es que es como que un apoyo visual. Claro, es un apoyo visual. Que para uno sirve, pero puede ser distracción también. Sí. Otra vez, depende del perfil del público también. Sí. Yo, si me pones una diapositiva, me voy a caer pegado como un baboso viendo la diapositiva. Es correcto. Tomando fotos, sí. Versus prestar atención al que está hablando en ese momento y la historia que tiene que contar. ¿Me entiendes? Versus que hay otros que sí necesitan el apoyo visual, ¿no? Es bien, podría ser un cada persona, ¿no? ¿Y qué tips le darías tú en base a este aprendizaje a la gente de hablar en público? Porque ¿cuánto fueron? ¿400 personas? ¿300 personas? No, no, no. Estoy en... Ahora fueron fácil 120, más o menos. 120, bueno, igual es un buen número. Y la vez pasada fueron 150, más o menos. Pero en tus historias, ¿cuánta gente te ve? En mis historias, creo que promedio, no sé. ¿6.000, 8.000? Sí, sí, 7.000, por ahí. Son muy gente. Son muy gente, ¿no? Si te pones a pensar... Claro, es que no sé, es diferente hablar en un celular... Sí. ...que ver a todos ahí, ¿no? Sí, es verdad. Es otra cosa. Pero lo chévere, mi bro, es que cada conferencia ha quedado dos. Como que... Pregunto for feedback. Entonces, la primera, me dijeron... Este... Alucina esta. Me dijeron... Al comienzo te aluciné chivolo. Y por eso como que no... No te di tanta... Pensé que no ibas a dar tanto valor, ¿no? O sea, me imaginaban de 29, así 30. ¿Este tiene pinta? Sí, sí, sí. Tengo 39, por si acaso, gente. O sea, yo tengo mis canas. ¿Ya llevas tus caras? Claro, claro, claro. Este... Y dije, ya no puedo hacer nada contra eso, ¿no? Claro. Como que al menos que ya era mi edad, pero en verdad no tenía mucho sentido. Pero dije, ok, bueno saberlo. Que la gente a veces se puede guiar por... Te ve más chivolo, qué tanto puedo aprender de esta persona, ¿no? Te prejuzgan, claro. Claro, claro, claro. Pero ok, bueno saberlo. De ahí, este... Otra que me dijeron es, cuando hablas, estás mirando al piso. ¿Me entiendes? Como que estás pensando algo y estás mirando al piso mientras... Mientras, este... Mientras hablas y estás pensando la siguiente cosa que vas a decir. Es como que... Como un pequeño feedback, mira a la gente, ¿no? Mira al público. Y dije, maña, qué buen feedback. Chévere. Y ahora... Ahora en la diaria estabas mirando todo así. En la cara. La gente no. Pero miraba a todos y me sentía más cómodo. Claro. Como que sentía que estaba conectando con todos. Y se nota la diferencia. Porque en la charla pasada había unos que estaban por ratos mirando su celular. O por ratos como que haciendo otra cosa, yendo al baño. En la gallera, hermano. Todos estaban caíditos, fijados, chequeando la conversa. Y no vi nadie irse al baño, nada. Todos estaban como que así. Sin marcar la diferencia. Entonces, ese es un tip. Mirar a la gente a los ojos. Te diría, un tip... Lo que has dicho, el tip punto cero, que no mucha gente lo hace, es pedir feedback. Ah, pedir feedback de todas maneras. Constantemente. Claro. En cada uno. Claro. De hecho, un pata, Pedro Castrede. Creo que lo único que también fue la charla a verla. Y él ha hablado muy bien en público, creo. O sea, siempre lo veo hablando en público. Y le dije, oye, hermano. Contémonos un día. Tu feedback me debería bastante. ¿No? Un día que puedas. Y me dijo, claro. O sea, chévere, ¿no? Entonces ya vas viendo de otros que hablen en público más tiempo. Qué feedback te pueden dar. Porque te ven y aparte lo comparan de repente con su forma de hacerlo. Y no sé. ¿En qué paja que te lo tomes así? Porque en verdad, cuando te dicen algo personal, una corrección personal, no es tan fácil aceptarla, ¿no? O sea, justo decía eso en un TED Talk. Yo no, sino otra persona que vi su TED Talk decía, oye, en verdad, ¿qué me cambió mi relación con mi pareja? Era que le empezó a preguntar a su pareja, oye, ¿en qué puedo mejorar? Maña. Cambió su relación. Porque ella le empezó a decir, oye, mejora en estas cosas. Y él ya tenía claridad. Claro. Y empezaba a mejorar. No sé, ayuda en la casa en esta cuestión, en esto. Y empezó a ser, no era tan complicado como él pensaba. Pero él pensaba que había un mundo en la cabeza. Claro. Pero simplemente con el hecho de preguntarle en qué puedo mejorar a otra persona. Porque siempre hay alguien, el otro va a ver algo que tú no necesariamente puedes ver. Entonces, siempre. Si esa persona te dice algo, es un descubrimiento para ti, ¿no? Qué buena. Pero qué difícil es aceptarlo a veces. O sea, aceptar una corrección dura, ¿no? Sí, sí, sí. A veces sí, lo es. Pero yo no tengo ningún problema. Feliz. Qué bacán. Pregunto, dime qué tal tu feedback. Sí, y lo voy apuntando, voy mejorando. Yo feliz de recibir feedback constantemente. Entonces, ahí van dos, ¿no? Número tres. Habla un tema que domines bien. De acuerdo. Que lo sepas. Que puedas explicarlo sin dispositivas. Sin dispositivas. Que si un día se te pierden todas, que estés cómodo y ser tranquilo. Sé mi tema, ¿no? Sí. Porque si es que investigas un tema completamente nuevo. Por ejemplo, en esta charla me pidieron como que hable un poco de acciones de inteligencia artificial. ¿No? De envidia, esto. Y es como que chévere, sé algo, pero no me voy a mandar una charla entera sobre esto, ¿no? Entonces, como que lo voy a mencionar muy, muy, muy poco. Pero en verdad voy a hablar de mi historia, ¿no? Y estás mucho más cómodo. O sea, puedes hablar así nomás como... O sea, se siente. Tú te sientes más cómodo. No hay nervios. Porque es como que... ¿Cómo lo voy a fregar hablando de algo que sé muy bien, me entiendes? Entonces, eso sería número tres. Mantente en el área que conoces y no trates de estudiar un tema nuevo simplemente como para presionar al público, ¿no? Este... Número cuatro. La técnica de respiración de los nervios me sirvió bastante. Ayer, por suerte, no lo tuve que usar. Pero ahora llegamos a eso. Pero cuando siento que... Por ejemplo, en el Pacífico me pasó. El que habló antes que yo era un pata así que... Cañaza. O sea, tenía a todos riéndose, brother. Todos estaban... La barra estaba acá. La barra estaba acá. El pata estaba como que con los ánimos. Estaba como contando chistes. La gente estaba cironaza. Y la de Pacífico vino y digo, vas a tener que hacer algo porque... Como que el pata... El público está animado, ¿no? Como que... Vas a tener que entrar con un baile o algo, pero como bromeando, ¿no? Pero, hermano, a mí me dicen esa vaina me mata. Te mata. ¿Me entiendes? Es como que... Como te han sido eso al comienzo, hermano. Es claro, claro. Y me dicen eso. Yo como que, oye... Ya, ya. Ahí va a fluir algo, ¿me entiendes? Entonces, como que te pones un poco nervioso, ¿me entiendes? Y ahí aplico el método de respiración, ¿no? Que lo aprendí un poco en Wim Hof Pest. Claro. Cuando te metes en hielo, ¿no? Que es este... Respira tranquilo. Y esa respiración va a hacer que tu cuerpo siga a esa tranquilidad que tienes en la respiración. Entonces, si estás en hielo, temblando y queriendo salir de ahí lo antes posible, es como que simplemente guía tu cuerpo con una respiración tranquila y se va a adaptar. Bien. Se va a adaptar con la respiración. Cuando me meto en hielo próctono, así que me está ayudando este tipo. Bien, bien. Sí. Y alicione que en el hielo tu cuerpo como que se adapta y partes de tu cuerpo se ponen bien calientes. Claro. Por el pecho, por ahí, ¿no entiendes? Por eso sales como que rojo también. Sí. Pero la respiración es todo. De ahí sale... De ahí se basa todo el comportamiento de tu cuerpo, ¿ves, no? Porque estás todo nervioso, vas a querer salir... Vas a sufrirla porque quieres escaparte. Como estás tranquilo, todo tu cuerpo se... Se acomoda eso. Entonces, antes de hablar en público, se te vienen los nervios, pues. Estás tutun, 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 tutun. Y ya ves a toda la gente. Estás un poco nervioso. Fácil, te empiezas a terminar un poquito. Entonces, con la respiración, te vas calmando. Tu cuerpo entra ahí en un pequeño trance. Y sales, hermano. O sea, mejor, ¿no? Ayer vi una técnica de eso. Ayer vi una técnica de Huberman Lab. En el gadget que me quembré de acá. Sale en la aplicación una técnica de respiración para bajar el estrés comprobada por Huberman, que es un científico que agarra los artículos de investigación y hace. Y la respiración es un poco distinta porque es todo lo que puedes. Y al final la haces como que una más, una inflada más extra. Y botas tres minutos. El estrés, me medí con esta vaina el estrés y bajó efectivamente. ¿Por qué? Porque botas dióxido de carbono. Cuando haces esa última inflada, tus pulmones se inflan. Y botas dióxido de carbono más rápido. Entonces, botas con el estrés. Es una mezcla de esas vainas ahí metidas. No me acuerdo la explicación científica. Ya. Pero baja el estrés. Qué loco, ¿no? Qué buena. Y efectivamente me cal... Pero no sé si sea bueno para las presentaciones. Yo lo hago para cuando estoy estresado. Porque de repente necesitas algo de estrés en la presentación. Algo, alguito de estrés. Hay buen estrés. Puede ser, ¿ah? No sé. Puede ser. Esto es para quitar el estrés. El estrés, sí. Esto es como para los nervios del momento, ¿no? Simplemente para estar más tranquilo. Estabas en el punto cuatro. Y este es el cuarto, ¿no? Hasta ahora tengo esos cuatro, hermano. Creo que no... Creo que no tengo más. O sea, domina el tema que vas a hablar. Técnica de respiración para los nervios. Feedback. Pedir feedback constantemente. ¿Y cuál era el cuarto? El último, pues, ¿no? Ah, no. Esto es respiración. Ya lo mezclé ya. Era el feedback. Era conocer tu tema. Ah, mirar al público. Mirar al público. A los ojos y respiración. Bueno, amigos. Queremos agradecer a nuestro gran sponsor. Nuestros amigos de Proper. Proper.com.p PropTech que te ayuda a tu camino como inversionista en bienes raíces. Y han sacado un workshop buenazo. Entonces, entras a la página. Entras a la parte de workshop. Y te enseñan a través de tres pasos. Te juntan con un grupo de personas. Y te enseñan uno sobre todos los errores que han cometido antes al invertir. Para que aprendas sobre la inversión. Dos. Te enseñan todos los trucos de financiamiento. Toda la parte de los bonos de gobierno que te pueden ayudar. Y de ahí tres. Ya después que tienes tu educación. Te presentan oportunidades de inversión. Donde puedes conseguir estas propiedades que les he hablado antes. Donde inviertes el 10% nomás para el inicial. 90% financiado para el banco. Y no solamente eso. Sino que no tengas que pagar tu cuota hasta que te entreguen las llaves de la propiedad. Entonces, si quieren acceder a estas oportunidades como inversionistas en bienes raíces. Les recomiendo ahí nuestros amigos de proper.com.pe ¿Sabes qué me ha dado cuenta mi bro? Algo que tú de hecho sabes muy bien. Como emprendedor. Al ser tú mismo creador de contenido. A través de cualquier fuente. Sea de redes sociales. Sea de conferencias. Sea de podcast. Sea de artículos. Se te abren muchísimas puertas. O sea. No solamente promocionas mejor tu negocio. Sino al capacitarte constantemente para crear contenido. Te muestras como alguien de confianza. Que conoce bien su producto o servicio. Y te vuelves una máquina de atracción de ventas. Donde ya no tienes que tú salir a buscar una venta. Sino vienen a ti. ¿No te ha pasado a ti también? Claro, claro. Que negocios te llaman y te dicen. Oye Diego. Hagamos una fintech juntos. O este. Quiero estar en tu marketplace. Tengo una cola de fintech que quieres estar en el marketplace. Por esas charlas. Sí. Por contenido en general. No necesariamente la charla. Sino por ser un emprendedor que crea contenido. Claro. Y cuya marca personal va creciendo con el tiempo. Y ya es como que tienes una ley de atracción bien potente que es más negocio al final. Entonces te da oportunidades para hacer mucho más negocios. ¿No? Está bueno eso. Está bueno. Estoy de acuerdo con eso. Yo personalmente a mí me... O sea. Creo que desde el lado de presentaciones. A mí también siento que me ha abierto un montón de puertas. Y no solamente para el emprendedor. Sino por ejemplo. Mafe cuando trabajaba en Alicorp. Un día. Como colaboradora más. Tenía que hacer una presentación a los vendedores que iban a campo. En un cine. A todos. Oh. Entonces todos los estaban sentados en el cine de arriba abajo y ahí abajo. ¿Me entiendes? Y estaba nerviosísima. Y me dijo Daniel. Ayúdame con esto. Claro. Bacán ayudarla. Pero. O sea. Cualquier persona. Todo el tiempo tiene que tener. O sea. Tiene que saber articular sus ideas. Para transmitir cualquier mensaje. Ya sea si eres emprendedor. Si trabajas en una empresa. O sea. Si no sabes transmitir la información. Está fregado. O sea. Sí. Hasta un. No sé. Los programadores más capos. De cambista ahorita. Son gente que sabe transmitir sus ideas. Y enseñarle a la gente cómo. Cuál es el objetivo de lo que está haciendo. ¿No? Con eso. Entonces. Yo le di algunos tips también parecidos. A los que tú has dicho. Amafe. Por ejemplo. Escribir. A mí. Me ayuda mucho. Por ejemplo. Para las presentaciones. Yo escribo. Ajá. De todo lo que sé. Como tú dices. Pero hay lagunas. Como que quedan lagunas mentales. Ajá. Que quedan huecos. Pero lo chévere es. Darte cuenta tú de los huecos. Cuando estás escribiendo. Entonces. Cuando rellenas el hueco. La vaina se queda. Y no se te va. Este. Es bien bacán. ¿Puedes ver un ejemplo de una laguna? Por ejemplo. En el TED Talk. ¿No? En una parte estoy hablando. ¿Cuáles son los tres pasos. Para encontrar tu vocación? Ya. Y había un paso. Que era. Sobre la generosidad. Y entonces. Cuando empiezo a escribir. Sobre la generosidad. Digo. Claro. Efectivamente. La paradoja del ser humano. Es que cuando uno se entrega. Uno se halla a sí mismo. Cuando uno se da al resto. Se halla a sí mismo. Pero ahí me quedé. Dije. Pucha. Qué monce. El resto estaba súper desarrolladito. Qué monce. Cómo está quedando. Entonces. Dije. ¿Por dónde voy? Ah. Voy a ir a la etimología. De la palabra generosidad. Entonces. Fui a ver la raíz de la palabra. Y no se me va a ir nunca. Esa. Que generosidad viene de la palabra gen. Que es. Genus. En latín. Ok. Que es naturaleza. Entonces. Generosidad significa nobleza de nacimiento. Todos somos nobles. Empecé a hablar. Oye. Todos tenemos esa vaina. No es que yo me la estoy inventando. No es que tienes que ser. No. Tú lo eres. Buscas el bien del resto. Sin recibir nada a cambio. Claro. Entonces. Empecé a hablar. Y fue una vaina que me dio otro enfoque. Y ya no me olvidé. Escribir. Me ayuda a ver. ¿Dónde están mis lagunas? Complementarlas. Y ya luego. Ya acordarme bien en la presentación. Maña. Y el segundo punto que le añadiría a lo tuyo es. Hay dos puntos más. El segundo es. Me pasó algo parecido a lo tuyo con Pacífico. Ok. Habló la esposa de Pedro Suárez Bertis antes que yo. Oh. Entonces. Hablaba de cómo había afrontado la enfermedad de Pedro. ¿Me entiendes? Oh. Claro. Toda el aula llorando. Llorando. O sea. Todos emocionados. Claro. Entonces. Fuerte competir con eso. Fuerte porque era. Y acá entra el punto interesante. Fui, salí, hablé. Y el dueño de San Antonio. Este. Rubén se llama. Un capo. Capo. Lo admiro mucho como gerente general. Ajá. Él sale y me dice. Me hace el encontro. Y me dijo. Daniel. ¿Viste la charla antes? Antes que tú. Y yo le dije. No. O sea. Sé cómo era. Porque la había visto en el ensayo. Ajá. Como me estaban poniendo las cosas. No lo había visto. Y Rubén me dijo. Mira. Yo dije. ¿Cómo va a ser Daniel? Porque todos habían llorado. Ella súper emocional. Pero lo clave. Fue que fuiste distinto. Eso te dijo después de tu charla. Después de mi charla. Bien. Si me lo decía antes. Me mataba. Claro. Me mataba. Pero después de mi charla. Muy prudente. Él. Muy asertivo. Me dijo. Oye. Esta. Lo que tú hiciste. Fue algo muy lógico. Muy como. Con investigación. ¿Me entiendes? Con más cuerpo. A nivel racional. Y eso fue. Un enfoque totalmente distinto. Que se necesitaba en la audiencia. Bien. Porque ya tenía la parte emocional. Claro. Lo tuyo fue inspirador. Pero con esta cuota racional. Entonces. Bien. Le dio. Como que. Cumplió de llenar el proceso. Después de esas dos charlas. En la gente. Bien. Y fue bonito. ¿Me entiendes? Claro. Yo dije. Qué bacán ese feedback. Me ayudó a entender. Y ahí es donde digo el cuarto tip. El segundo tip. Perdón. Que es. Yo lo que siempre hago es. Hay un en sí. Y hay un en sí. En mí. Eso a veces conecta. Por ejemplo. Hablas de algo histórico. Esta cuestión pasó. No sé. La crisis del 2000. En la inversión. En ese momento. Ta ta ta. Pasó esto de acá. Explicas lo que pasó. Las punto com. Y cómo fue la burbuja. Ta 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 ta. Y dices. Ahora. Esto como yo. Lo hago mío. Como esto. Yo lo asumí. En esa época. Imagina que vivieras en el 2000. Claro. El en sí. Y el en sí en mí. Porque la gente espera. Algo objetivo. Algo real. Un dato. Y también espera. Oye. Tú. ¿Cómo enganchas con esto? Si solo te quedas en lo racional. La gente no engancha. Y si solo te quedas con lo en mí. La gente dice. No tiene cuerpo. ¿Me entiendes? No tiene cuerpo porque faltan las cosas reales, racionales. ¿No? Por eso me gusta tu charla. Porque tu charla es tu línea de tiempo personal. Sí. Pero de cosas objetivas. Sí, claro. Con aprendizajes en cada uno. Es la carnecita, ¿no? El aprendizaje. Claro. Y lo tercero sería que hablamos la otra vez, que pienses en un cambio de mindset, de mentalidad muy chiquito, ¿no? Pero que es, no estoy pensando cómo me ve el resto, sino cómo hago para que ellos entiendan bien lo que estoy diciendo. Para que llegue el mensaje. Para que llegue el mensaje. Entonces, tú te preocupas más bien. Es un pequeño cambio de mentalidad que te preocupa si están entendiendo realmente. Y es ahí donde fluye, ¿no? Sí. Después ya fue un desastre, ¿ah? Aplaudieron y me puse súper nervioso por después de que había haber terminado. Pero en el momento… Eso me parece rarazo, que te pongas nervioso después de… Sí. Es que la adrenalina es en lo suyo, ¿no? O sea, cuando estás ahí, la adrenalina sube y los nervios bajan y ya te lanzas y ¡pah! Ya, la madre. Pero acabó y la gente empezó a aplaudir y lo fregado de tete es que te dicen quédate para recibir los aplausos. Ok. Recibir los elogios es horrible. Pues, ¿no? Imagina que yo te diga… Es difícil a veces aceptar, oye, qué bueno eres en esto. Claro. Tú no sabes qué decir gracias, ¿eh? No sé, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Pero imagínate estar siendo aplaudido de pie y yo parado y te obligan a parar. Aparte, como un minuto, recibiendo la baja. Entonces, yo no sabía qué hacer. Meter mi mano acá, al bolsillo. ¿Mañas? Un minuto. ¡Wow! Fue fuerte esa parte. Claro, claro. No sé rojo. Yo la acabo. Claro, claro, claro. ¡Wow! Como tú, hola. Claro, como la ola. Pucha, sí, pues. Qué loco, ¿no? Pero interesante, hermano. Interesante… El hablar en público, ¿no? El hablar en público, el… El vencer miedos, el… El romper ciertos paradigmas que tienes sobre ti mismo. Sí. Eso es por eso que tú lo hiciste, ¿no? No, yo no soy así, yo no soy ese tipo de personas. ¿Por qué no? No lo intentas. Fácil, no te va tan mal. Fácil, te gusta, ¿no? Entonces, simplemente probar. A ver qué tal. ¿No? Y a ver una vez más, a ver cómo vas. Y si cambios todo acá. Y ahí viene el crecimiento, pues, ¿no? Justo, justo lo dije… Bueno, siempre lo dije, siempre lo digo, en verdad, pero… Mis mejores aprendizajes o mis momentos más felices en la vida han venido después de enfrentar miedos. Lo que pasa es que lo dije en versión simple, en mi historia. Es real. Si retrocedo desde mi infancia, es como que mi deporte de chivolo era BMX. Cuando vivía en Estados Unidos. Vivíamos en New York y se costaba un bosque. Entonces, como con mis patas salíamos, con palas, hacíamos unas rampasas. Y era como que tienes que meterle… Pero las bicicletas chicas de BMX. Sí, 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 claro, claro. Y todos lo metían aéreos. Era como que tu ritual de joven de 10 años de… Tienes que hacer ese salto, si no, no eres de la comitiva. Qué buena. ¿Entiendes? Y una vez que lo haces, es como que bien, quiero otra, 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 ¿no? Me ha pasado con el surfing también. El miedo que tenía ciertas olas, puntas rocas, le tenía pánico. Por eso era una de mis olas favoritas. Le tenía miedo a emprender, le tenía miedo a invertir, le tenía miedo a verlo en público. Entonces, todo ha sido como que enfrenta tu miedo, hazlo. Y de ahí la gozas, ¿no? Porque es como que ya vencí esto, ya. Ahora estoy cómodo en un lugar incómodo. Entonces, como que te sientes chévere, en verdad. Es bacán ese sentimiento, ¿no? Y es parte del crecimiento personal también. Amigo, momento Jack Daniels porque he estado bien feeling. Eso, eso. Justamente. Momento Jack Daniels. Para no conformarnos con ese status quo, hermano, en la que simplemente estamos ya, ya estamos en nuestra zona de confort. Siempre estar buscando salir de esos miedos, romper esos miedos, perdón. Sí. Para crecer, para ser mejor. Para ser mejor constantemente. Make it count, hermano. Make it count. Haz que cuente. Haz que cuente. Es lindo, en verdad. Es lindo. Aparte, la vida es una, hermano. Solo tenemos una vida. Sí. No queremos llegar a los 80, 90 y decir, pucha, me hubiese mandado, ¿no? Sí. Me hubiese hecho esto. O sea, creo que no hay nada peor que el arrepentimiento. Entonces, como que, ah, mándate, no más, no pasa nada. Te vas a estar orgulloso de ti mismo, ¿no? De que te hayas mandado. Te hayas intentado. Tú sabes que estoy leyendo un libro que te va a encantar, hermano. Que sea tu siguiente libro después de Vía Rápida del Millonario. Ya. Te lo voy a prestar. Estoy demorando un año, creo que le dices, ¿no? Se llama Someday is Today, ¿ya? De Jack, de Dix, Matthew Dix, ¿ya? Ya. Someday is Today. Lo voy a decir bien lindo porque la gente, los comentarios, ¿cómo se llama? Someday is Today. Algún día es hoy día. Hoy. Y el autor se llama... Matthew Dix. Matthew Dix. Sí. Lo pueden encontrar en Buscalibre, ¿eh? Ya. De ahí no diga nada. No quiero comentarios sobre cómo se llama el libro, ¿no? Más explicado no puede estar. Ya. En este libro, el pata tiene varios tips. El pata es bien productivo, ¿ya? A mí me gusta el libro porque es como que el libro te habla de productividad porque es algún día es hoy, ¿me entiendes? Hoy es el momento. Claro. Hoy es el momento de hacer, de crear el tiempo. El pata dice. Y él tiene un tip dentro de esos tips. Él dice que él siempre se pregunta, ¿qué haría su yo de 100 años? O sea, ¿qué valoraría más su yo de 100 años? Vuelve atrás y diría, oye, ese yo de 100 años, ¿cómo me miraría hacia atrás y diría, oye, ¿estoy orgulloso de esto o no estoy orgulloso de esto? Entonces, por ejemplo, y él lo menciona ahí, ver televisión, ¿no? El estadounidense promedio, no sé acá en Perú cómo será, pero el promedio estadounidense mira 5 horas diarias de televisión. Son 35 horas semanales de televisión. Es un trabajo, ¿me entiendes? Wow, wow, claro. Es un montón, semanal. Es un montón. Y el pata dice, oye, cada vez que quiero ver, el pata no dice, oye, no te siento que no veas Netflix, nada que ver, simplemente te digo, yo de 100 horas, de 100 años, voltearía atrás y dirías, oye, estoy orgulloso de que veas 35 horas a la semana de televisión o prefiero que uses esas 35 horas para, no sé, estar con tu familia, leer un libro, aprender algo, ¿no? Claro. Cada vez que estás haciendo algo, piensa, oye, mi yo de 80, 90, 100 años, ¿se sentiría orgulloso de esto? Quisiera que le dedique tiempo a esto y habla del tiempo alucinante, hermano. Me encanta como su aproximación al tiempo porque el pata dice, oye, ¿y qué? ¿Y ir de acá a acá? Tiene una obsesión con aprovechar tu tiempo, que por eso te digo que te va a encantar, porque el pata dice, no, viajar de acá una hora acá, no, ¿pa' qué? No voy. ¿Me entiendes? Claro. Y el pata dice, otro tip que te doy, camina rápido, dice, camina rápido, ahorras un montón de tiempo. En el supermercado, camina rápido, porque es tiempo que ganas para otras cosas. Un poco obsesivo el pata. Claro, claro, claro. Pero tiene cosas bien bacanes, bien bacanes. No sé si lo agarraste a este libro cuando me dijiste que somos billonarios en tiempo. Ese no, es de otro autor. Es de otro autor. Sí, sí, sí. Muy bacán. Ese me parece bacán, hermano, porque mucha gente no se da cuenta que el tiempo, o sea, si tienes tiempo mezclado con salud, sé que es algo que realmente te dicen los tíos, ¿no? Los mayores. Cuando te roban es como que, al menos tienes tu salud. Eso, eso, eso. Todo bien. Y estás bien, eso es la verdad riqueza. Y tú, chivoles, como que, me robaron 100 lucas, ¿qué vas a saber, no? Pero en verdad la gente es sabia, la gente mayor es sabia, porque en verdad ahí está la riqueza, hermano. Ahí está la riqueza. Cuando yo me di cuenta de esto en 2022, que fue la caída fuerte de la bolsa. Que yo, en verdad, como que fue un despertar para mí. Entonces pensaba en métodos de, o sea, empecé a meditar, a estar agradecido, ¿no? Y una de esas cosas fue... O sea, estaba como que asado y me estaba yendo a surfear en Santa Teresa, Costa Rica. Y ahí como que pensé, oye, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Me entiendes? ¿Qué estás pensando en...? Ya, tu portafolio está cayendo, todo lo que quieras, es un crash, lo estás viviendo. Pero, hermano, mira dónde estás. Tienes salud. Tienes tu cuerpo entero. Puedes ir a disfrutar de una ola con un solazo, agua cálida en Santa Teresa. ¿Qué estás hablando? ¿Me entiendes? ¿De dónde está la riqueza? ¿Quién es rico ahorita, en verdad? Tú eres rico. Ya soy rico. ¿Me entiendes? Muchos no se dan cuenta, pero simplemente el hecho de tener salud y tener tiempo, eres rico, ¿verdad? Esta temporada de EmprendeBrothers llega gracias a nuestros amigos de Wayu Perú. Wayu Perú es un proyecto muy interesante que se encarga de sembrar, cosechar y exportar pitahaya por el mundo. Entonces, es una plataforma que te permite invertir en estos terrenos que tiene, que es uno de los proyectos más grandes del país, 42 mil, perdón, 4200 hectáreas. Tú inviertes en el proyecto, una parte en la hectárea y en otra parte se va a pagar con las utilidades que se generen por la exportación de la pitahaya. Es un proyecto serio, por favor. Es un proyecto que ya tiene tiempo en el mercado. Tiene distintas ubicaciones que pueden visitarlos en sus oficinas para consultar sobre el tema de inversiones. Tienen en Arequipa, en Chiclayo, en Lima y Tacna. Tienen oficinas en esos cuatro lugares para que puedan generar esta confianza y ustedes puedan invertir en esta opción que me parece bastante interesante para beneficiarse de un proyecto bastante grande a 15 años que se va a ir rentabilizando con el tiempo. Así que ya saben, gente, gracias Guayu Perú por auspiciar este gran programa. De hecho, en este el concepto de billonario de tiempo es bacán porque el pata calcula son 31 años. Un billón de mil millones de segundos son 31 años. Entonces, tú con 39 vas a vivir hasta, probablemente no se sabe, nadie sabe, toca madera, pero 30 años más. O sea, eres billonario de tiempo. Sí. Y lo que dice este autor es que toma el tiempo como si fuera tu moneda más valiosa porque el tiempo es lo más escaso que hay. Es tú usas el tiempo ahorita, lo que estamos haciendo ahorita es crear contenido de conversar y hablar de nuestros aprendizajes y no lo vas a volver a recuperar. Es escaso, es escaso. Por eso es lo más valioso que hay. Sí, tal cual. Somos billonarios de tiempo. Somos billonarios de tiempo, hermano. Y otra cosa que quiero agregar, porque conozco este público y leo los comentarios. Van a llegar unos comentarios que digan, claro, es fácil para ustedes decirlo porque tienen millete y son privilegiados. Ya, bien, bien. Pero quiero llegar a ellos. Ok. Porque tienen razón, en parte. En parte, es como que sí. Y hemos logrado estar en una posición donde, claro, tenemos tiempo para disfrutarlo, pero también porque estamos en una situación financiera que nos permite ir a Costa Rica, en mi caso, en tu caso, surfear para gente que no tiene eso. Entonces, mi recomendación ahí es, o sea, igual tienes el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, de hecho, tú en un momento has estado ahí también, yo también, donde tenemos que remarla, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando... Mi primero chombo. Mi primero chombo. Este, claro, no me podía dar esos lujos, pero mi tiempo estaba súper invertido en vender. Yo estaba en ventas. Vender como un loco, como un desgraciado. Ser parte del 10% que vende para ganar comisiones altas y poder ahorrar, invertir para poder salir de trabajo lo más rápido posible. Entonces, todos tienen su momento, todos tienen sus etapas. La cosa es encontrar esa emoción del momento para que siga siendo parte de la vida, ¿no? De vivirla. Puede tocarte un momento donde tienes que rajarte. Puede tocarte un momento donde tienes que disfrutar, etcétera. Pero igual, el simple hecho que tienes salud y tiempo ya es un regalo porque tienes la capacidad para poder hacerlo. Claro, unos tienen que remarla mucho más que otros, pero igual, o sea... Todos tienen que remarla. Sí, o sea, siempre puede ser peor. Imagínate, cualquiera que sea la situación de comunicación donde estés, imagínate eso, pero no tienes una pierna. Claro, claro. O imagínate eso, pero no tienes un brazo. O no puedes ver. Es viable, ¿me entiendes? Y ahí, cuando te toca eso, es como que, pucha, como quisiera estar en una situación donde al menos puedo ver. Cuando puedo usar mis dos brazos, ¿no? Yo pensaba esto en el 2022, pues, hermano, cuando me sentía miedo, deprimido, así. Qué buena. Estás bien. O sea, estás... O sea, imagínate que no tuvieses, no sé, todas tus extremidades, ¿no? Yo sé que es miedo dark, pero es como que... Miedo dark, sí. No estás súper agradecido de tenerlo. Es verdad. Si te doy 500 mil dólares mañana, pero te quito un brazo, ¿cuál prefieres? No, dame mi brazo. Somos... ¿me entiendes? Estamos bien. Qué buena. Sí. Claro, el dinero no es tan importante cuando realmente lo pones en perspectiva. Sí. Sí. Ahí, en este mismo autor de Billionarios de Tiempo, dice que cuando eres joven, o más que joven, cuando recién le estás remando, para poder adaptarlo a lo que dices, hoy en día decimos, hay que aprender a decir que no. Pero cuando eres más joven, tienes que decir sí a todo. A todo lo posible en el sentido de aprovechar alguna oportunidad, vivir experiencias, las suficientes experiencias para tú ahora decir, ok, ¿qué elijo? ¿Me entiendes? Y a dónde me voy a enfocar. Pero el comienzo es, oye, oportunidad que se presenta, ok, cógela, cógela, cógela. Eso le digo a mi hermano. ¿Viene una oportunidad? Hermano, cógela. Prueba. Prueba. Intenta. Hoy día le dije a mi hermano hace poco. O sea, mi hermano ya terminó su bachillerato. Bueno, me da el pincho de la universidad, a veces no. Pero terminó su bachillerato de psicólogo, pues. Ya. Y él, bueno, se demoran seis meses para revisar una tesina. No una tesis, una tesina. Entonces, presenta la tesina, dicen, pucha, no, acá puedes hacer estos ajustes y tiene que esperar seis meses más para que le den su licenciatura. Y sin la licenciatura, él es psicólogo clínico. Sin licenciatura, él no puede dar terapias de psicología clínica. No puede. Necesita ser licenciado. Entonces, por el colegio de psicólogos. Colegiado, sí, licenciado, no me acuerdo. Pero bueno, tiene que hacer esa vaina y tiene que pasar su tesis. Pero se demoran seis meses. Entonces, Diego se frustra, mi hermano, y yo le digo, Diego, Juan, tienes el bachillerato. Se frustra porque el pata no sabe qué hacer porque depende de una institución cagada que se demora un huevo en revisar una tesina estúpida. ¿Mandas? Entonces, el Juan hace su mejor esfuerzo, lo sabe que tiene que esperar. Ok, Diego, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué está en tu control? Claro. ¿Qué vas a poner hoy día para salir adelante? Tienes que coger las oportunidades. Hoy puedes trabajar en organizacional. Tienes bachillerato. Se te pasa el tren, Juan. Ponte a trabajar en bachillerato. No, pero no me gusta. A mí me gusta clínica. Trabaja, aprende, vive la experiencia porque nunca lo has probado. Prueba. Si no te gusta, ok, tienes una experiencia más, pero no te quedes esperando que el tercero te diga algo. Tómalas tu vida por las astas y haz algo, ¿no? Buenazo. Y después te puedes dar el lujo de decir, no voy a este lugar. Porque no, mi tiempo lo vale. Después. Claro. Pero ahorita hay que pagar todos derechos de piso. Tal cual. Aprovechar las oportunidades. Es mi forma de pensar. De repente estoy equivocado y me van a tirar el hate, pero... No, está bien. Igual... A mí me gusta eso, ¿ah? Este... Depende de tus opciones, ¿no? O sea, si te vas a quedar tirado esperando, no, tómala. ¿Me entiendes? Claro. O sea, ahí sí, de todas maneras, ¿no? Todo al final es un juego de analizar oportunidades, riesgos, beneficios. Si ves que hay otra oportunidad que te jala más, métela, ¿no? Pero si vas a estar haciendo ANAC, obvio. Prueba todo lo que puedas, ¿no? Prueba todo lo que puedas. Me gusta esa frase. Me gusta. Aún así, ¿hieras estudiado algo completamente distinto? Pruébalo. ¿No? Este... Yo estudié turismo, ahora estoy en finanzas. Prueba. Comunicador, negocio, tinto. Sí, claro. Prueba porque la vida es tan linda y llena de tantas actividades diferentes que en verdad estamos para probar todo y ver dónde está tu pasión, ¿no? Bien. Sí. Me acuerdo, mi papá nos llevaba a hacer todos los deportes de chibolos. Nos metía a tenis, natación, fútbol, básquet, todo. Bacán. Y yo me acuerdo llorando. Es chulo, pues, porque es como que no quiero... Eh, creo que era jugando Nintendo en la época, ¿no? Claro. Esto que el otro y es como que... Me decía como que, oye, me va a hacer hacer un día, ¿me entiendes? Este... Anda nomás. Y era la época donde si le hicieras no a tu papá, o sea... No había no, ¿no? Claro, claro, claro. Y ibas así llorando e ibas nomás, ¿no? Y... Y chévere, hermano, porque, por ejemplo, pude encontrar que la natación es un deporte que me gusta bastante y a Sara me encanta y eso me llevó al surfing, ¿no? Si no hubiese sido por ese empuje en ese momento de, oye, prueba todo, ¿no? Fácil. No hubiese llegado ahí, ¿no? A descubrir esa presencia. Entonces todo viene de probar un montón de cosas, en verdad. Y hay varias cosas que no he probado, ¿no? Por ejemplo, nunca he probado, no sé, la parte artística de tocar un instrumento, por ejemplo, ¿no? Ahora recién lo estoy probando con guitarra, pero yo mismo con YouTube, no es igual, ¿no? Este... O no sé, hay miles de cosas que no hemos probado todavía y... ¿Quién sabe? De repente podría ser muy bueno en una de esas cosas que no se ha probado, ¿no? Es verdad. Mira, me haces reflexionar. Claro. ¿Cuántas cosas no has probado? ¿Has probado a actuar alguna vez? ¿Actuación? ¿Tú has todo el día? Sí, actúo todo el día. Bailas todo. Dibujar, por ejemplo, me gusta, pero no soy bueno dibujando. Ok, pero... O sea, mi letra me gusta, me es bonita. Cuando yo hago el iPad mágico, me gusta mi letra, pero... Y a veces hago dibujitos, pero soy malo, pero podría aprender, por ejemplo. Claro. O sea, hay muchas pasiones no descubiertas todavía. Y solo se logra probando. Entonces, si tienes tiempo de más, como el consejo del lado de tu hermano, o de prueba, hazlo, ¿me entiendes? Claro. ¿Quién sabe? Bien, ¿eh? Me ha gustado este capítulo, amigo. A mí también. Yo creo que le ponemos algo, como hemos hablado bastante tiempo, de cómo hablar en público, ¿no? Cómo hablar en público, esa es. Tips para hablar en público, algo por ahí. Sí, sí, sí. Importante para cualquier emprendedora. Para cualquier emprendedor o profesional. Sí, sí. Tim Cook, todos le meten marca personal. Todos. Sí, tal cual. Bien. Me gusta. ¿Ya estamos? Estamos, gente. Un gustazo. Chao, gente. Que tengan un buen día, un buen capítulo. Y al agua. Y al agua. Al agua. Hasta luego, gente. Chao, gente. Chao, gente. Chao, gente. Chao, gente.